¡Semana 10! Los desafíos están aquí y aquí está su guía rápida Todos los desafíos de la semana 10 aquí ¡pum! ¡pa! ¡rapidísimo de volada! La guía definitiva de cómo sacar todo esto, así sin rollos, guiándonos directo al grano y todo eso Entonces, empecemos Estos desafíos, como siempre hay uno en específico que es más difícil que los demás Pero aquí les tenemos la guía completa de cómo hacer ese último desafío que está bastante difícil Antes, el primer desafío es triple Ok, les explico Tenemos que hacer 10 bajas, ese es el primer desafío El segundo es daño a enemigos, que son 5000 puntos de daños Y el desafío 3 es bajas por etapas ¿A qué refiero por etapas? En diferentes zonas, en diferentes partidas Entonces, cuando tú consigues las bajas, en automático estás haciendo daño a enemigos Y si estás en la localidad correcta, vas a conseguir todo eso Entonces, ¿cuáles son las etapas? Muy sencillas Primero, parque placentero Después, alameda huyente Y después, aterrizaje afortunado Esto quiere decir que lo vamos a lograr en 3 partidas Una partida tiene que ser por cada localidad Tiene que ser en este orden necesariamente para que te les vayan dando las etapas del desafío Recuerden, tiene que ser una baja por partida en esos lugares Para que ese desafío en específico cuente Lo de bajas y lo de daño no importa, ese puede ser en otros lugares Ahora, vamos con el desafío número 4 Este desafío dice Busca 7 cofres en Señoría de la Sal Bastante fácil Yo creo que es muy, muy, muy fácil eso Explicarlo quedaría un poco de más Pero, pues, vamos a darle unas cuantas ubicaciones y unos pro tips Miren Hay casas, que es esta casa azul, por ejemplo Que tiene hasta 4 cofres Entonces, el hecho de ganar esta casa Lo que yo recomendaría es ir al sótano Que es donde hay 2 de golpe O bajas y todavía en el baño hay otro En el baño de arriba Entonces, tendrías 3 cofres gratis Hay casas que nada más tienen 2 cofres Como es, por ejemplo, la casa roja O hay casas que de repente, por suerte Que es la casa que tiene el árbol encima Tiene hasta 3 cofres Entonces, yo lo que recomendaría es ir de volada En 50 contra 50 En una partida que quede muy lejos de todo Caer aquí, intentar ganar una casa Y pum Te llevas 3, 4 cofres y tienes buena suerte Por partida Entonces, el desafío lo harías en 2, 3 partidas Ahora, vámonos con el desafío número 5 Y es consume hongos y manzanas Les explico Los hongos te regeneran escudos Y las manzanas te regeneran vida ¿Dónde encontrar los hongos? Muy fácil Los hongos se construyen en lugares donde haya humedad Donde el suelo se ve un poquito más oscuro Como aquí Es donde podemos encontrar varios hongos Normalmente están cerca de ríos Y las manzanas en lugares secos Que es aquí Por ejemplo, podemos ver la diferencia En que los árboles de manzanas son más delgados Y lo podemos encontrar en lugares donde el suelo se ve un poco más seco Tiene que ser, obviamente, bosque No se vayan al desierto Pónganse vergas Ahora, el desafío número 6 Y es Busca entre un puente cubierto Una cascada Y el noveno green Miran, ¿dónde diablos está eso? Muy sencillo Para esto es esta guía Miren Este es el puente cubierto Que podemos encontrar aquí A las orillas del mapa Bastante sencillo Al lado de un mohain Esta es la cascada Que podemos ver al final del mapa Claro está Y este es el noveno green Por estas pistas muchos dirán Ah, está por Ciudad Sibarita Pues miren Sí, efectivamente está entre Ciudad Sibarita Y Carretes Comprometidos Es en esta zona exactamente Donde va a salir la estrella Les enseño un poco alrededor Para que se vayan ubicando Que es lo que pueden encontrar Ahora, este es el mapa Justo aquí donde estoy marcando Es donde vamos a poder encontrar la estrella Aquí podemos encontrar todo Ahí va a salir la estrella El puente techado está acá El noveno green está acá Y la cascada está acá Entonces con esto deberían encontrar la estrella Muy, muy, muy fácilmente Y ahora vamos al desafío difícil El desafío tocho Y es Busca las siete piezas del rompecabezas En los sótanos Dirás que Bueno, para ponernos un poco en contexto Hay tres tipos de sótanos Que es esta casa verde Que la podemos encontrar en varios lugares Que tiene este sótano Ese es uno de los sótanos Que podemos encontrar Este tipo de chozas Que también tienen un sótano aquí Que es esta parte de acá Ahí está Esta choza la podemos encontrar en varias partes Y las casas independientes Que tienen un sótano singular Y específico Como es el de Señor y de la Sal Que es este sótano Entonces Aparte de este sótano Hay más ciudades Que por ejemplo Tú escarbas Y bueno Rompes el suelo Y hay un sótano escondido Entonces Para hacerlo más sencillo Todo esto Les hice un pequeño mapa En el mapa Podemos distinguir Que hay círculos rojos Y hay círculos amarillos Los círculos rojos Quieren decir Que son las casas Que tienen sótanos Muy distintos a los demás O lugares donde pueden encontrar Sótanos muy distintos a los demás Y los amarillos Son las casas verdes O las chozas Que tienen ese sótano Entonces Yo recomendaría En el mapa Ir primero a los lugares Donde está el círculo rojo Que es donde yo Personalmente Creo que van a estar Más Esas piezas De rompecabezas Y en caso De que falten Todavía iré a visitar Los del círculo amarillo Que son Más sótanos Donde podrían aparecer Recuerden Son siete piezas Nada más Entonces Ya saben A dónde ir a buscar Pónganle pausa Y búsquenlo de volada Amigos Espero les haya gustado Ya saben Que se pueden suscribir Que esto sea de mucha ayuda Compártanlo con sus amigos De verdad Es de mucha ayuda Para mí Que lo comparten con sus amigos Para hacer esta comunidad Más grande Los amo mucho Y yo Les dejo el video por aquí Los veo hasta la próxima Chao Bye Bye Chau 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 Chau